Bueno, yo quería, mira, llevo tres días que quiero hacer el video antes que se vaya al sol Y ella siempre me lleva al centro, me lleva a ver sus cosas y siempre regresamos tarde Convertiendo a esta familia en una familia egipcia Gracias, yo sí te quiero Pero sin calzones, ¿eh? Ay, ahora No tenía yo, dice, ¿llora? Pues ni modo, entrarle a la del perico Ay, no ¿Cómo están? Espero que están muy bien El día de hoy nos encontramos aquí en Puebla, México Vamos a probar un molo poblano Y antes de esto voy a mostrar, bueno, comer primero el mole Que me gusta mucho Y después mostrar los regalos que traje a los papás de Fer desde Egipto Así que, acompáñame amigos No se va a mandar like, suscribirte Y empezamos, vámonos Vamos a probar el mole Poblano, miren Qué delicioso A mí me gusta mucho Me lo han llevado a Egipto Con la Fer A mí ya no le ha gustado No le gustó Mira, tenemos un bolillo No creo que toda la gente también le gusta el mole Hay personas que sí, hay personas que no A mí me gusta mucho Sabroso Sabroso Muy delicioso, la verdad Muy bueno Con pollo Con pollo atropellado, como dice la Fer Ok Ahí está Esto Su galabella Está mal doblada, pero Ahí la uso Es la, bueno, la ropa tradicional de Egipto Sí, o más chiquita Tengo otras tallas Más chica, mira Más chica, ¿no? Sí Ah, es grande, ¿no? Sí A ver A dónde está el Pa, a dónde está Pa, a dónde está Pa, pa A dónde estaban los perritos Este Espérese Espérese Para el bus Yo creo que ese te va a quedar Dile, gracias Muchas gracias Ali Bueno, yo quiero que lo pongas Quiero ver cómo te queda Bueno, vamos a llevar por otra A ver En la fera ahí, viendo sus TikToks La dejé mal Lavada Ok Eso es tuyo Jura Pero mamá Yo lo doblé todo en la ropa Pero cómo vas ¿No vas a hacer video? Sí, ahí está Pero cómo así ¿Por qué? ¿Qué tiene? Échale ganita No, yo no Yo a lo natural Muchísimas Tu mamá No, tu mamá ¿La repetimos otra vez? Sí, nos agarra aquí Es que Agarré tu papá fumando A ver, otra talla Más Y es otro color también Sí A ver, bolo Así como está ¿Me lo pongo? A ver, cómo te ves Ajá Que se la ponga Dos mil años más tarde Y van a ver un mexicano Por primera vez Con ropa egipcia Tradicional A ver, cómo te queda Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ora Más, 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 más Esa sí se queda bien Miren De abajo Ora, qué galán Ahora Es cosa de buscarte cuatro mujeres Ya Mira ¿Qué tal? Se siente fresco, ¿no? También porque tienes ropa abajo Ya Lo convertimos a egipcio Se les digo Solo que les faltan Las cuatro mujeres Y ya Egipcio ¿Verdad? Una, dos, dos Oye 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 Tenía yo la gorra Sí Sí, sí, sí Yo lo agarré ahí Estaba fumando Y todo Pero Seguí de chido Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que se quedó Tu talla Ahora Pero ya Después pones ahí Como Si lo quieres usar Para dormir Ahí pones un No sé Calzón Y ya Con esto O no pones nada abajo Yo no pongo Bueno, como tú quieres ¿No? Es una cosa Tuya Es muy fresco esto Y con el calor Más Oye Témese la panza Esa panza Que Oye Oye No te había yo visto Que estabas barrigón Ahora sí La acabas de descubrir Ese sí Ya quedó Sí Este Ya está Le dijo a Alike Que así Para dormir Es que tiene jeans Y tiene otras cosas Ah Claro Que tiene otras cosas Hay que le cuelgan Ya después Ahí Sin nada Todos flota De pura cerveza Sí Esa panza es chelera No No tiene panza Está bonito Que es gris No sé Qué color es este Qué bonita está Si me gusta Acá Para que metas Tu celular Sí El otro lado también Así te voy a llevar A poder Mira Te van a estar parando Y tú le dices Yo no Yo no hablar español Y tú le dices Guara 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 Como dice la fe Guara 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 No es panza No es panza No es panza No es panza Y la fe Y la El bus también Tiene una La di una Guus Guus No me la voy a poner A ver Ven 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 Acá está Esta A ver Ven No la vayas a mostrar Pero la del bus es blanca Va a terminar Negra No puedo Ya estuve como una hora ahí ¿Cuál una hora? Sí A ver Este Que también tiene esto Mira Tiene su Mira Mira Ya Pero La abriste toda Sí la quedó Es igual como el Adam Es el mismo cuervo Sí Te dije Sí ¿Qué tal? No me quedó Sí O lo puede Doblar un poquito Sí La mandamos a arreglar A ver camina Que no se caiga El No Así me voy a caer No Sí Lo doblas un poquito Por dentro Hay que cortarle Abajo O caminas así Así No No es tan corto ¿Cómo así? No es así Mira tu papá Así Pues a mí no Estoy convirtiendo a esta familia en una familia egipcia Y yo ando moderna Y con chote y todo Y chanquia Chanquia Ay no Y ellos No hay que poner ropa árabe La verdad ¿Qué? Es muy fresco Pero ya después cuando Quitanlo Sí Vas a ver que la voy a Esta O sea le pueden mandar a cortar Adam también Lo doblan Ay Ahora 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 Eso hubiera filmado Ya Hubiera sacado en mi té Sí Cayó Cayó Como sap Y de las manos también Lo doblan Un poquito Me quedó bien O que le arreglen las mangas Para que papá sí Se la quedó ahí Hay personas ¿Era para él? Queda eso mamá Y hay otras personas ¿Este no era para él? Sí Sí Pero no es que de aquí se le queda bien De aquí bien Pero si lo traigas más así chiquita Ya no le queda Ya se queda así Le falta nada más de aquí un poquito Tu hermano chiquito Sí Bueno le dobló Él la dobló también Luego le manda Y si no le meto Le corto Y luego le hago un pequeño doble Sí Sí También Este no hay nada Nada Todo te quedó perfecto Sí Para que se vayan a Egipto Gus Ven a darle las gracias A ver si te quedó Pero sin calzones ¿Eh? Ay Ahora Ahora Y el Gus Ya agarró la Ahí para arriba Para que no se caiga No para que no me caiga Ya desvuesto Lo arreglas Muchas gracias Alí Mi gusto Gracias Ya Va a ver si al rato Te agarré Sí Órale Hasta guapo se ven Llevo Llevo tres días Oye Yo me sentía como No sé Como algo ahí Como quiero Entregar esto Para allá Ya no Oye ¿Sabes que me regalaste Una chalina? Sí El chal La pashmina Esa es lo que luego Para ir a misa Bueno Bueno Voy a usarla con esta blusa Sí También Sí Y bueno La familia mexicana Convertida a Egipcia En egipcia Convertida a una familia mexicana En egipcia ¿Qué título ponemos? Es el busco No tenía yo Dice ¿Llora? Pues ni modo Entrarle a la del perico Ay no Mira Esas son semillas Que comemos ahí en Egipto Esta Le sacan así como De calabazas O no sé De cómo lo hacen Pero es que no Está diferente Sí Y la gente allá Todo el tiempo Comen esto Sí De pasar tiempo No sé Ver una película Saca también Mira Solamente a mi hijo Ah Otra cosa Ahorita vengo Es un té Negro Es la hierba La pura hierba Ah hierbita Le pones Como tú lo quieras Es un polvo Ah es polvo Ya la pones en agua En agua caliente Y ya Sí como O tiene que hervir Un cuarto Sí Agua como Así normal Como café Me sirvo el agua caliente Luego ya le echo con Como un cuarto Y ya Es un té Que toman mucho Que allá en los besárabes Pues mucho té Y mucho café Comen semillas También También Aquí en México También somos Recafeteros Ajá Y de estas Son diferentes No Te digo Que quién sabe De dónde son Esta sí Es más parecida Pero está rica Pruébala Me gusta La blanca También esta Pero Fíjate que quiero Buscar el sabor El sabor De qué es Yo lo hago así Como video Y ya Los editores Ellos sacan De la miniatura A ver otra Así Ellos ya lo sacan O de lejos Mira Órale